Dímelo, dímelo, dímelo TV Mi gente, seguimos aquí en las reacciones de las tiraderas de Misha a Chocolates Misha acaba de traer un tema que se llama Amigos Falsos Mi gente, sigue la polémica Además, les voy a decir una cosa porque tienen que estar pendientes aquí Quédense en el canal de Dímelo TV Porque Chocolates en sí acaba de soltar en el mismo segundo Acaba de soltar también una tiradera Así que mi gente, esto es una locura Estos dos grandes artistas no van a parar Seguimos aquí en Misha Amigos Falsos, ¿para quién será esto? Déjenme en los comentarios Con gatillo también Ahora me llaman y me quieren ver Y cuando lo necesite no están Cuando caí solo me levanté Ahora el dinero no se acaba Lo más lindo que yo sé que hay dos o tres Que no son reales y que tienen dos caras Amigos Falsos que de la lista borré Que no me salieron como yo pensaba Bueno, yo me imagino que Misha debe estar tocando la parte de cuando tuvo los problemas Con la compañía que la había firmado Que la famosa por el problema Que tuvo que pagarle una pila de dinero, mi gente Para salirse de ese contrato Yo me imagino que él hable mucho de esto Yo recuerdo que él tuvo que regresar para Cuba La cosa sube, parece que se había vuelto un poco fea ahí en la parte monetaria ¿Me entiendes? Yo me imagino que Misha debe estar hablando de esa época Déjame en los comentarios si ustedes creen que está hablando de esa época Les voy a hablar ahora mismo del coro El coro en la parte A mí, a mí, a mí, a mí, a mí No es el mejor coro de Misha El coro está bueno Es un flow No estoy hablando de la manera que lo canta Sino que no me gusta No me llega Trató de hacer unas melodías un poco diferentes En Misha aquí Porque Misha ha hecho siempre sus coros Pero en este no sé por qué no me llega Yo no sé por qué, por qué, por qué Pero rapeo ni hablar Rapeo el hombre está tirando ahí a matar Miren esto A mí se me dio Lo soñé y lo tuve Voy por la Bien Desde donde vengo No hay fuerza en la verdad Sigo subiendo Enemigos oscustos De envidia Se están muriendo Y no es por gusto Yo en el fondo los entiendo Ahora me llamas y me quieren ver Y cuando los necesite no estaba Cuando caí solo me levanté Ahora el dinero no se ac 우리 Lo más lindo que yo sé Que hay todos tres Que no son reales Que tienen dos canciones Amigos falsos que de la lista Borré que no me salieron Como yo pensaba Tú no te puedes molestar Si me llames no te puedo Eh, viejo ahí gente Aquí en la familia Díbelo TV Aísle mi hermano, bendiciones bro De los más duros de todo Miami La verdadera gente de los 3-5 Oh, el micha sacando gente buena y de comer Y de comer su verdad ahí en este video mi gente Papi, bendiciones papi, un abrazo si te quiere papá Hace rato que no te hacemos nada aquí por el canal Así que weah, ahora mismo nada más que terminemos Este video, vamos a mostrarle Y a ver que tienes nuevo hoy Si te quiere papá Contestar que fue así, me quitaron la escalera y yo subí Ahora no bajo de VIP Sin hablar de nadie Todo el mundo hablando de mí Todos tres infelices porque me ven feliz Con familia, con dos casas, con dos carros Por si acaso, no estoy pa' superación No estoy preso a trazos Matan por el celular, no levantan un brazo Creo que es muy poco cisco Pa' tantos payasos Creo que es muy poco cisco Para tantos payasos Cabello, quisiera que ustedes me dejaran en los comentarios Que ustedes creen de este tema Como viene y para quien sería Si, estoy apretando Todo el mundo está claro para quien será Para quien es esto ahora mismo Seguro Con un flow que no tiene reemplazo Ahora los judas dan un beso y un abrazo Abren los ojos y mucho cuidado con los amigos falsos Ahora me llaman y me quieren ver Y cuando lo necesite no está Cuando caí solo me levanté Ahora el dinero no se acaba Oye, voy a aprovechar ahora que el dinero no se acaba Mi chat, te quiero invitar Para que pases por la mejor jodería de todo Miami For You Design En jewelry, prendas personalizadas Oro, rubí, diamantes Lo que quieras ponerte mi gente For You Design Te lo creas Y si tienes problemas con tu seguro Mi gente Ahora que hay serios problemas Con la inundación en la Florida Mi gente Tengo el mejor público A Justo de toda la Florida A Ben Suárez Con más de 20 años de experiencia Y quiero invitarlos a todos Que estén pendientes esta semana Que vas a venir Una entrevista con un artista De la nueva Cubano Que está rompiendo el mundo entero Se llama El Feno Ahora mismo me estaba timbrando Mi gente Fíjate que lo miré Dije Hay que hablar del Feno ahora mismo Para que el Feno Cuando vea esto Decide No, el guay está quemado Esto es aquí El Karate Dímelo TV Mira esto Lo más lindo que yo sé Que hay dos o tres Que no son reales Que tienen dos caras Amigos falsos Que de la lista borré Que no me salieron Como yo pensaba Dije Dije All eyes on me Vive la vida Que se hablaron de Cristo Entonces que hablen de ti Que están los jevi trajes Que vienen y saludan Y después comentan por ahí Desde New York City Hasta La Habana City Donde quiera que llego Encuentro free Reparte eléctrico Mantilla la palma Y sigo comandando el street Oh Bueno, ustedes saben que En lo personal Esto se terminó ¿Terminó o no? ¿Terminó? Sí En lo personal Yo creo que esto es un tema Mucho más largo Creo que lo recortaron Para ir soltando Me gustó mucho Este flow Y principalmente El video Se ve bien 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 Americano Aquí de parte De Mitch Y todo el equipo De trabajo de él Bro Déjenme en los comentarios Ustedes que creen A mí me encantó En realidad La parte que es verdad Que más flow Había fiel El coro del principio Lo vi demasiado Estirado El coro En lo personal Aquí de Canal De Dime Noticias Yo sé que soy Sumamente fan De Mitch De años Me habrá gustado Un poquito Más Yo me imagino Que Mitch Trató De hacerlo Con La onda Esa El soul Ese Más relajado Pero bueno Me habrá gustado Menos Menos Estirado Un poquito Más corto Para que Para que Para que Entran en lo personal Mi gente Los 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 Rapeos de chanteo Bro Eso Eso está garantizado Mitch Es una bestia Haciendo lo que hace De toda la vida ¿Me entiendes? Así que mi gente Déjenme en los comentarios Que ustedes creen Comenten Denle like Y vayan a ver Todas las reacciones Que tenemos en Mitch Mi gente Porque tenemos Muchas reacciones Aquí en el canal De Dime Noticias Y ustedes no han ido A apoyarla Así que los fans De Mitch Que están viendo este video Pero ve Todo el mundo Para allá Mira Se los voy a poner Todos los videos Mira la reacción Que a usted le gusta Aquí en el canal De Dímelo 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 TV Dale like Suscribete Y comenta Boom